En realidad lo que presentamos, le dimos el marco del Consejo Municipal y una iniciativa que nos parecía muy importante en lo que tiene que ver con el crecimiento de la democracia y el crecimiento institucional de la ciudad de San Carlos Centro en su conjunto, que tiene que ver con la realización de un debate público entre todos quienes seamos candidatos o precandidatos, pero vamos a ser candidatos a fin de cuenta, tanto intendentes como concejales en la ciudad de San Carlos Centro. Veíamos una particularidad este año que cinco de los seis candidatos ocupamos bancas en el Consejo Municipal. Raúl Beltramone, Claudio Gessner, Juan José Plasensotti, Cecilia Riva. Yo, Sololina Terizotto, no participa en la contienda electoral y nos parecía que no hay lugar más oportuno que el Consejo como para poder dar ese debate. Digo, o esa instancia de hacerlo posible. Planteamos un debate público similar al que se había hecho en su momento en el año 2015, en ese entonces, entre Scioli y Macri, en el cual se aseguraban distintas instancias de participación. Nos parecía importante que puedan participar todos los medios de comunicación que trabajan a diario en nuestra ciudad. Nos parecía importante que sea público, que todos quienes quieran asistir a verlo puedan tener un espacio y puedan ir a escuchar lo que proponen, las propuestas, las iniciativas, sus puntos fuertes y las debilidades que tenemos todos de los candidatos. Y a la vez, bueno, nos parecía importante poder asegurar la difusión plena, digo, a través de multimedia, por así decirlo. Ya sea televisión, radio, internet, digo, todas las instancias había así por haber. Porque me parece que, bueno, digo, cada elección para mí, yo lo siento de esa manera, son fiestas de la democracia. Y esas fiestas de la democracia me parece que son más importantes todavía cuando en la dirigencia política podemos debatir propuestas, iniciativas. Y es la única forma de que uno pueda enamorar a la gente con algo, digo, si no la gente queda con la pelea de los políticos en general. Hoy, digo, hoy hasta estos tiempos, hay debates en nuestro medio de comunicación, en el medio del canal Colegas, también del Sur, en la radio, en otra radio Colegas hay debates, aquí en nuestra radio hay debates. Usted lo que proponía es algo más amplio fuera de los medios de comunicación. Exactamente. En qué lugares, por ejemplo. Planteamos, no dejar de lado, porque uno siempre lo celebró y lo reconoció, incluso el debate que hace este medio es histórico y tiene muchísimos años. No dejar de lado lo que se viene haciendo, sino multiplicar la cantidad de debates y llevarlos a un lugar determinado, digo, planteamos el Centro de Exposición y Ventas, o el Cine Teatro Rivadavia, o el lugar que oportunamente se acordara, para que sea, como digo, una cuestión pública, digamos. Obviamente, digo, en cada uno de los medios, por dificultades de espacio, de infraestructura, se imposibilita muchas veces de que puedan asistir personas. Nos parecía que era el lugar oportuno como para que la comunidad pueda asistir. Hablo un poco en potencial, digo, porque, bueno, lamentablemente, bueno, se debatió anoche en el Consejo, era la última oportunidad para debatirlo, para las PASO, del 28 de abril. El 28 de abril, muy poquito tiempo hay elecciones. ¿Usted pidió un tratamiento sobre tablas? Pedimos tratamiento sobre tablas. En realidad lo pedimos en comisiones el martes. No tuvimos consenso, dejé firmado un despacho de minoría en la comisión de gobierno a la cual soy parte. No me acompañaron al despacho. Por reglamento podía pedir el tratamiento sobre tablas. El argumento que di es el mismo que estoy diciendo acá, de que si no lo hacíamos ahí no se podía hacer más. Y, bueno, no fundamentaron siquiera, votaron por la negativa. Plasensotti, Gessner y Terizotto, votamos, cambiemos, sería Raúl Beltramón y Cecilia Ríos y yo por la positiva. Desempató Plasensotti con el voto doble. Y, bueno, la verdad que la ciudad se pierde esta instancia de debate, digo, para la primaria. Tengo entendido que en medio de ustedes, por ejemplo, va a ser para la elección final. Pero nos parece, digo, puede haber 60 debates, me parece, digo, en el medio, porque es muy importante, sobre todo, que se discuta el contenido de las propuestas y las iniciativas de cada una. Nos han animado, no han podido, no han querido, no los han dejado. No sé cuál es el motivo, pero Plasensotti y Gessner, que son puntualmente los candidatos, no han aceptado esta propuesta de debate. ¿En el consejo hay debate hoy? Difícil plantearlo. Hay debate, no hay ideas. Se llega siempre a debates personales y prácticamente no se aprueba nada. Los órdenes al día contienen muy pocas cosas y se aprueban muy pocas cosas. En lo que va del año se han aprobado dos iniciativas solamente. Y una es una declaración de interés. El tema es que no hay prácticamente ingresos de proyectos al consejo, salvo de nuestro bloque. Entonces, el oficialismo como bloque, estamos en el mes de abril, todavía no presentó ningún proyecto. Se insiste mucho, bueno, por estas horas he escuchado al intendente mucho, de que somos lo que hacemos, las obras y demás. Digo, las obras que hacemos los concejales son nuestras iniciativas y nuestros proyectos. Y el actual intendente, digo, no es candidato en esta elección. El candidato al oficialismo es Juan José Plasensotti. Pertenece a un bloque, como es Raúl Beltramón y como soy yo. Cada uno de nosotros hablamos y nuestras obras son nuestros proyectos. Sasa a veces es muy difícil. Nosotros presentamos 14 en lo que va del año. Bueno, se aprueba una declaración de interés, el resto no se aprueba. Y Sasa a veces es muy difícil. Pero también porque lo planteo, digo, bueno, escuché el rebote que venía el intendente al medio, luego del mediodía, porque también considero importantes los debates. Digo, en este caso, quienes vamos a la contienda electoral no son justamente el actual intendente, digo, su hijo. Y no está hablando prácticamente alguno de los candidatos, vuelve puntualmente, y me parece que es lo que demanda la comunidad, no lo estoy siquiera diciendo yo. Lo pedí hace dos o tres semanas cuando hice la primera nota. Ojalá podamos tener una campaña que tenga muchísimo debate e ideas, que podamos decir el San Carlos que queremos por delante. Pero la verdad es que hablar quizás contra una pared o hablar contra nadie se hace muy difícil y sobre todo lo pide la comunidad. Tenemos que mostrar que estamos a la altura de las circunstancias y que estamos preparados. Y a veces el silencio termina insinuando que quizás no estén preparados para dar un debate básico y mínimo que a fin de cuentas, digo, la única que termina perdiendo es la comunidad de San Carlos Centro. Uno, bueno, aspirará, ojalá podamos hacerlo en este medio allá por el mes de junio, pero digo, acá junio un montón de cosas se podrían haber hecho y se va a perder la oportunidad. ¡Gracias!